...de ciudades y también en municipios, aunque nuestra mayor presencia está en Antioquia, ¿cierto? Nació de hecho la cooperativa en el norte de Antioquia, en el municipio de Don Matínez. Antes de trabajar aquí, aquí llevo cuatro años, trabajé diez años en la Confederación de Cooperativas de Antioquia. Y desde allá es donde viene toda esta historia de redes que les voy a contar hoy. Digamos que las cooperativas se dieron cuenta de lo mismo que seguramente ustedes hoy están notando, y es que si trabajamos aislados es más difícil hacerlo, mientras que si nos articulamos y nos juntamos, hay más posibilidades de negocio y más oportunidades en el medio, ¿cierto? Entonces, la invitación que me hizo Joani hoy fue para hablarles acerca del concepto de redes, y, digamos, las experiencias que nosotros hemos tenido en Colombia e incluso en otros países. Entonces, lo que les voy a contar ha sido trabajo de la Confederación de Cooperativas de Antioquia, trabajo de la Confederación Alemana de Cooperativas que viene apoyando muchísimo el país, aquí en Colombia, Ecuador y Costa Rica, en la conformación de redes, y ha sido trabajo también de la cooperativa CFA, cooperativa financiera, ¿cierto? Bueno, entonces, quisiera iniciar con una frase de Estanguilado Zulep. Él dice, hay un tipo de miseria que es más triste que todas, y esa misma cuando no es vida de forma de solidaridad, sino de forma de dispersión. Cuando cada uno vive su pequeña tragedia aislado de los otros es más difícil. Cuando nosotros iniciamos el trabajo en campo y le preguntamos a cada persona, o a cada actor, o a cada empresa, o a cada líder de turismo, ¿cuál es su problema? Y los vamos escuchando uno por uno, nos damos cuenta que tienen problemas parecidos o necesidades parecidas. Entonces, inicialmente las redes empiezan con algo como lo que dice esta frase, un montón de tragedias individuales, pero si nos juntamos, podemos empezar a resolver esa serie de tragedias que separados es más difícil que los podamos hacer. Y finalmente, pues una red es un proyecto común, donde entre todos vamos poniéndonos de acuerdo en cuál es nuestra necesidad o nuestro problema, y eso termina siendo un proyecto construido alrededor de un objetivo común, ¿cierto? Entonces, después de... Un momento que estoy tratando computador, y no sé cómo lo paso. Tranquila, Vivi. Calla nunca. Eso, señor. Te interrumpo un segundito, y es para comentarle, muchachos. Ustedes saben que estamos en Zoom, y este Zoom es gratis, pero nos presenta un limitante, y es que cada 40 minutos se nos va a cerrar el chat. Entonces, cuando yo les indique, simplemente yo cierro el chat, y inmediatamente vuelvo de ingreso. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reingresar para poder continuar. Listo. Esa interrupción la vamos a tener en 10 minutos exactamente, porque ya llevamos 30 minutos rodando. Entonces, para que estemos atentos. Dale, Vivi. Listo. ¿Cuál es el tema que preparé para hoy? Y depende, pues, el tiempo de ustedes. Digamos que este es un primer acercamiento. Hoy trabajamos hasta donde nos den. Y así ven pertinente, pues, programamos otra sesión para terminar el tema. Entonces, les traje un poco de lo que es contexto del tema de redes. Esto es una mega tendencia mundial. Ustedes no son los únicos que están pensando en redes. Hoy las empresas y las grandes multinacionales ya no vienen así hace varios años. Les voy a contar también un poco de historia, cómo las cooperativas y cómo las redes empezaron a trabajar en el mundo. Lo segundo son las nociones básicas de redes. La parte conceptual, de dónde viene, objetivos, lineamientos. Y, por último, los casos de cooperativismo en Colombia que tienen que ver con la parte de redes. ¿Listo? Ah, bueno, y al final, que creo que este sí puede ser para otra sesión, ¿cómo construir redes? Hay muchas formas de construir redes, pero nosotros desde CFA Cooperativa Financiera y la Fundación tenemos ya un lineamiento y un proceso metodológico para construir redes en territorio con asociados de la cooperativa, con organizaciones de productores, con corporaciones, con diferentes actores que nosotros encontramos en el medio. Entonces, para dar inicio, ¿qué es una mega tendencia? Una mega tendencia es algo que es muy recurrente en el mundo y que es como una especie de moda, donde todos nos inclinamos hacia esa moda. Entonces, ¿hoy cuál es la moda? Holding, cluster, redes, circuitos económicos. Digamos que esos cuatro conceptos en esencia son parecidos y si vamos profundizando vamos encontrando algunas diferencias, pero en esencia es trabajar de manera articulada con actores en diferentes zonas del mundo, del país o de su región. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las redes hoy son una mega tendencia, una moda. Si ustedes hoy no se articulan en una red, a futuro, muy cercano, van a competir contra una red de turismo. Y uno solito compitiendo con una red creo que es muy difícil. Entonces, ¿hasta dónde sabemos? Solo los sapiens tienen la capacidad de cooperar de formas muy flexibles y a gran escala en tres extraños. Históricamente, nosotros los humanos, cuando empezamos a ser ya pensantes, seres pensantes, identificamos que asociarnos con otros para conseguir la comida, el techo, para sobrevivir, era importante. Y ahí es donde se empezaron a crear esas comunidades de humanos en diferentes zonas. Acuérdense que nosotros nacimos inicialmente en Etiopía, en África. Allá es donde se encontró el primer sapiens, el primer humano. Y hemos visto que históricamente diferentes autores nos han dicho, la humanidad se empezó a juntar por sobrevivencia. Y un aspecto que nos ayudó a desarrollarnos fue el chismorreo, comunicarnos, querer saber de otro. Entonces, no sé si ustedes han escuchado un libro. Yo aquí les voy a dar mucha bibliografía, si quieren la nota para que después vayan leyendo, o se la mando a Joani para que la tengan. Entonces, hay un autor que se llama Joani, un tipo súper joven, escribió un libro que se llama Homo Deus, y otro que se llama Animales a Dioses. Y este hombre dice que el gran desarrollo y la gran evolución de nosotros, los humanos, se dio por la voluntad de cooperar, y por la voluntad de querer saber del otro, o sea, el chisme. ¿Cómo está el otro? ¿Qué tiene? ¿Cómo así? Venga, juntémonos. Y eso empezó a que nosotros evolucionáramos como humanidad y que empezáramos a construir ciudades y pueblos en las diferentes zonas del mundo. Entonces, ¿por qué les traigo esta historia? Porque quiero que ustedes sepan que desde ahora, el tema de redes viene un asunto histórico, porque está supremamente ligado a la cooperación. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar cada uno en sus municipios, donde están, en sus regiones, qué oportunidades de cooperación hay. Entonces, hay cooperativas, hay redes o mesas de turismo. Las cooperativas consumen muchos servicios de turismo porque les benefician a sus asociados con caminatas ecológicas, con paseos, con actividades de bienestar. Entonces, esos son actores importantes para ustedes, que se los recomiendo mucho que los exploren. Entonces, pareciera ser que alguien encontró que la mejor manera de dominar al hombre es aislándolo, separándolo, impidiendo que actúen en comunidad. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de tenernos controlados? Dispersos, porque dispersos no sabemos qué objetivo queremos, cómo podemos trabajar, cómo ahorrar recursos, cómo trabajar en escala. Entonces, hoy ustedes ya dieron un primer paso, ya son conscientes de que es importante juntarse con otro, que solito es más difícil, ¿cierto? Entonces, ahí ya tenemos un primer avance. La clave es competir, ganarle al otro, compararme con los otros, ser superiores a otros. Imagínense ustedes cuando estaban en la escuela o sus hijos, y llega el hijo y le dice, mi compañerito me pegó. Normalmente, ¿qué dicen las mamás? Ah, no, no se deje, usted es bobo, usted también tiene que pegarle. Entonces, mire, inconscientemente, desde que está muy chiquitico, el sistema nos está diciendo que hay que trabajar solo, que hay que competir. Ah, muy temprano, que los debió haber bajado directo y a las 10 llegar. Ah, bueno, creo que se le activó el micrófono a alguien por allá, pero no era para mí, ¿cierto? Ah, ya lo voy a... Ok. ¿Cómo llama? Entonces, básicamente con esta filmina, ¿qué les quiero decir? A nosotros, por todos lados, nos dicen que hay que competir. A ver el carro. Incluso si usted mismo en su municipio, en Arbolete, hay varias corporaciones o prestadores de servicio de turismo, austinicialmente se ve como competidor. Yo cómo le voy a contar mis secretos del negocio al otro. Y redes, en un punto, llega a que todos nos contemos los proveedores, dónde compramos, a cómo compramos, para poder hacer compras en escala. Y ese punto es supremamente difícil, porque casi nadie permite o acepta contarle el secreto de su negocio al otro. Pero realmente trabajar en escala, compras en escala, economía en escala, tiene que ver con eso y que tengamos la conciencia que vamos a desacoperar, no a competir entre nosotros. Me imagino que ustedes han escuchado a Pepe Mojita, que fue el presidente de Uruguay, un presidente muy... Esta pregunta, ¿es posible hablar de que estamos todos juntos en una economía que está basada en la competencia despiada? Entonces, hacer redes no es solo juntarnos para el negocio del turismo, sino que hacer redes también hace parte de nuestros hábitos normalmente. Si hoy se van a juntar para el negocio, seguramente se van a juntar para otras cosas, como la educación, como asuntos de bienestar para su familia, y otros elementos que vienen detrás de la cooperación. Las redes son el elemento fundamental del que están y estarán hechas las nuevas organizaciones. Entonces, si ustedes quieren permanecer en el entorno de turismo, hay que hacer redes, porque hoy se están uniendo diferentes empresas de turismo en el mundo y en la región, y esas son las que van a llevar la batuja. De una vez los invito a que empiecen a pensarse en esa labor si quieren permanecer en el negocio. Perfecto, Vivi, ya se nos va a terminar el tiempo. No sé si se nos va pegando entonces en el tiempo. Dale, Vivi. Listo. Entonces, les decía ahorita que las redes, los holding, clúster o circuitos económicos son una de las grandes megatendencias del siglo XXI. Despasamos de la ciencia del conflicto a la ciencia de la articulación. Ya trabajamos interdisciplinariamente en las diferentes ciencias, las empresas multinacionales, y ahora estamos llevando al territorio, a lo local, a lo más pequeñito, al municipio de Arboletes, al municipio de Cocorná, el tema de las redes. Si no nos articulamos con lo local, es más complejo, más difícil hacer redes del orden departamental o nacional, ¿cierto? Correcto. Entonces, las crisis del sistema de producción en serie, la actividad tecnológica, ha surgido una nueva forma organizativa que es característica de la economía informacional global, la empresa en red. Es como surge todo esto inicialmente, por la información, ¿cierto? Por las redes virtuales. Entonces, ya usted se conecta a la hora que quiera con ciudadanos del otro lado del mundo, se ve en pantalla, lo mismo que estamos haciendo hoy nosotros. Este modelo lo empezaron a tomar las empresas. Por eso ustedes ven que Renault ensambla carros aquí en Medellín, pero los vende en Ecuador. La Ford tiene, ahorita les muestro un mapa de la Ford donde ensambla carros y hace la producción de sus vehículos en el mundo y no tiene un solo país que haga el carro completo. En todos los diferentes países tiene su proceso de ensamble y su proceso industrial. Eso es redes. Entonces, experiencias de redes representativas tenemos en Italia, tenemos en Japón, en Corea, en China. Italia, por ejemplo, es un complejo de redes de cooperativas también. Entonces, alrededor del mundo, las cooperativas históricamente hemos trabajado a través de redes. Y en el mapa de la derecha ustedes ven las marcas, cómo se distribuye en el mundo. Hoy nosotros estamos colonizados por las grandes marcas y están ellos ubicados por zonas a nivel mundial. Eso es trabajar en redes. Esta era la que les hablaba ahorita, la Ford. Donde ustedes ven los punticos es donde hay puntos industriales de la Ford y es donde se ensamblan y se hacen diferentes procesos para hacer el carro. Miren qué conexión que hay principalmente entre Europa y América del Norte para poder construir estos carros. Y de esta manera trabaja esta empresa. Entonces, esa es la invitación también para ustedes. Hoy desde diferentes regiones, donde están en el país, puedan hacer ese ejercicio de articulación en red de turismo. Entonces, el nuevo agente de la competencia capitalista es la empresa ENRE. Entonces, aquí un poco en Colombia, cómo funcionan los medios de comunicación. La organización Luis Carlos Sarmiento tiene empresas, medios de comunicación, servicios. Artila Lule también. Entonces, Santo Domingo también. Mire que tienen la empresa Asura, tienen Bancolombia, tienen porvención, que son las pensiones, tienen árboles, los cementos. Y ese complejo como tal, integrado, hacen que ellos sean un grupo económico que dominan el tema productivo y de servicios en el país. ¿Cómo trabajan ellos? Desde el clúster. Lo mismo que el grupo antioqueño. ¿Cómo trabajan? Como una red o un clúster, ¿cierto? ¿Cuál es el contexto de nuestra historia? Nosotros entendimos que es difícil, nosotros desde Fundación CFA y desde las cooperativas, entendimos que es difícil trabajar articulado, pero es nuestra única opción para poder permanecer en el medio. Lo mismo para ustedes muchachos y muchachas. Entonces, la historia aquí desde el cooperativismo para empezar a hacer redes, les voy a contar un poquito porque creo que se parece también a lo que ustedes quieren hacer. es que en el 2008 la Confederación de Cooperativas de Antioquia, que agremia más de 100 cooperativas, empezó a hacer su plan estratégico y dijo cómo nos reorientamos, cómo fortalecemos el sector. Y encontró diferentes escenarios, que estoy segurísima que ustedes se ven aquí en estos escenarios. El primer escenario es la golondrina. Ustedes saben que una sola golondrina es verano. Uno solito, ustedes trabajando el tema de turismo en Cocorná, pues ahí medio se sostiene, pero no logra con lo mismo que organizado. Entonces solito no da, puede tener muy buenos servicios, muy buenas instalaciones, pero le hace falta conectarse con el mundo. Luego viene las ruedas sueltas. ¿Qué son las ruedas sueltas? Que no tienen coherencia con los principios y con el trabajo de turismo y que tampoco tiene su sostenibilidad económica. Entonces está ahí una corporación o un actor de turismo suelto. Viene otro escenario que se llama la ola rentista. Es un actor de turismo que le va bien, recibe gente, se mueve, pero no está articulado al sistema de turismo. O sea, le puede ir mejor. Y viene el escenario ideal, que es el que ustedes quieren hacer. Un sistema donde se conectan los diferentes actores de turismo. El que provee los productos limpios, el que los transforma, el que atiende, el que hace la guía, el que habla en inglés, el que maneja el tema tecnológico y trae turistas, el que tiene las relaciones. Entonces ahí es donde hablamos que el sistema es el que tiene más sinergia entre los actores de turismo y más principios refiriéndonos al tema asociativo y de cooperación entre los actores de turismo. Ese es el escenario que ustedes deben mirar y no pueden perder de vista para poder lograr el objetivo que quieren. Y puede llamarse red, puede llamarse holding o cluster, pero el objetivo es ser un sistema. ¿Y qué es un sistema? Un conjunto de elementos, de actores, de empresas, de personas, que se relacionan dinámicamente para lograr un objetivo común. ¿Y cómo definen el objetivo común? Entre todos. Aquí no es que el líder de Arboletes va a decir, este es el objetivo para todos. No, lo vamos a construir desde las necesidades de todos para poder que tengamos un objetivo común. Entonces, el mejor camino es aquel que recorre y en la solidaridad. Entonces, muchachos, las redes o articularnos y conectarnos tiene unos principios básicos. La asociatividad, la confianza. Usted tiene que confiar en sus compañeros porque finalmente van a hacer negocios y uno no le da los secretos del negocio a cualquiera, ¿cierto? Ustedes deben trabajar muchísimo el tema de la confianza, los acuerdos de voluntades, cuáles son las reglas de nosotros, cuáles son las sanciones. Así no vayan a conformar una figura jurídica o una estructura por ahora si deben hablar de unos acuerdos básicos para que lo vayan respetando y los vayan teniendo como ahí sobre la mesa. Vamos entonces al segundo punto que son las nociones básicas de red. La integración es la estrategia. Las redes son la estructura. Entonces, ustedes tienen claro que se quieren integrar. Me decía Giovanni, que todavía no saben cuál es la forma, pero se quieren integrar. Una de las opciones es una estructura en red, que yo les voy a contar un poco de qué se trata. Aquí me voy a adelantar un poquito porque ya les dije. ¿Qué entendemos por red? Entonces, le llamamos hoy red a todo y cuando uno vulgariza una palabra se llama polisemia. La usamos para todo, pero se va perdiendo como la esencia de ese significado, ¿cierto? Y por eso el significado red va teniendo, digamos, que el concepto de acuerdo a cómo lo miremos y de acuerdo a la disciplina. Y les traje este ejemplo. Ustedes ven en la mesa el huevo. Y pusimos dos artistas a que pintaran el huevo desde su perspectiva. Y miren el resultado de lo que hizo cada uno. Y estoy segura que si los ponemos a ustedes a pintar el huevo, también sale otra obra de arte diferente. Entonces, por eso es importante en redes unificar nuestros objetivos, porque cada uno va a tirar de pronto para un lado distinto o tiene una visión diferente. Históricamente, ¿de dónde sale el tema redes? Eso es un asunto matemático y nace en una ciudad de Alemania. Resulta que un matemático le dio por explorar y tenían un chiste, pues, en el pueblo, que se llama Konisbar, cómo cruzamos siete puentes que había en esa ciudad sin repetir el puente y llegar al mismo punto de donde se partió. Entonces, este hombre matemático, Leonardo Euler, en 1736, empezó a echarle cabeza a eso para poder hacer el recorrido de los siete puentes sin repetir. Y lo logró. Y de ahí es donde viene la teoría de grafos, que le da origen al tema de redes científicamente y matemáticamente. Mire que eso tiene su ciencia, como dicen, por ahí. Entonces, ¿qué vimos? Que en estrategias de integración y de asociatividad existen diferentes metodologías, con igual nombre o con nombres que significan parecidos, ¿cierto? Entonces, yo les voy a contar cómo lo hacen CFE y las cooperativas. Esto ya es del latín de dónde viene redes, que creo que ahí no es necesario ahondar. Aquí sí es importante decirles algo. Las redes se componen de tres elementos fundamentales. Los nodos, que son ustedes, cada actor, el que está en Arboletes, el que está en Cocornal, el que está en Santa Fe de Antioquia, el que está en cada zona, cada uno de ustedes son un nodo. ¿Qué es un nodo? Un actor de la red. Y vienen los flujos y las relaciones. ¿Qué son las relaciones? Esto que estamos haciendo hoy, las reuniones, los encuentros, los comunicados, los acuerdos. Las relaciones son las que empiezan a fortalecer los nodos y acercarlos más. Y los flujos es la información que corre entre los actores de la red. Entonces, ¿qué son los flujos? Ustedes van a decir, nosotros requerimos hacer un inventario de servicios de turismo. Esa información del inventario de los servicios de turismo hace parte de los flujos. ¿Por qué? Lo que fluye o lo que se informa alrededor de la red. Ustedes van a decir, necesitamos hacer un inventario de cuáles son los canales para comunicar el turismo. Eso es información. Eso hace parte de los flujos. Entonces, que no se les olvide que tenemos tres elementos en redes. Nodos, relaciones y flujos. Ya les dije que los nodos son los actores que son ustedes. Y fundamental que se genere la confianza entre los actores, porque eso es lo que permite fortalecer la relación y la interrelación entre los actores de la red. Entonces, ¿qué es lo que teje la red o esas agujas de la red? La confianza mutua y los acuerdos significativos. ¿Se acuerdan que ahorita les decía que es importante ir definiendo los acuerdos entre ustedes, las políticas que van a tener? Porque eso es como cuando ustedes se casan. De novio es muy bonito, pero cuando ya están viviendo juntos se da cuenta que deja la luz prendida, que no tapa la crema dental, que deja la toalla en la cama y eso empieza a generar ahí como una tensión. Entonces, por eso es importante los acuerdos antes de, porque la convivencia ya nos va generando otros asuntos. Le pasa a uno en la familia, le pasa en el trabajo y nos pasan las redes, listo. Eso es un asunto natural del ser humano. Entonces, una red es una estructura. Entonces, cuando ustedes dicen qué tipo de red queremos crear, hay tres tipos de estructura de redes. La primera es una estructura centralizada. Un poco así funciona nuestro estado centralizado, donde están los ministerios en Bogotá. Y, pues, ¿qué hemos notado nosotros? Que no es la más eficiente. Es muy lenta porque la centralidad, la toma de decisiones cuando está centralizada es más demorado, ¿cierto? Entonces, esa es una opción. La segunda opción es la descentralizada, donde se construyen nodos por regiones. Entonces, hay un nodo en Antioquia, otro nodo en Bolívar, otro nodo en Nariño, otro nodo en el Meta. Puede ser por región o puede ser por sectores. Uno de los actores que ofrecen turismo extremo, otro nodo turismo ecológico, otro nodo turismo de playa, qué sé yo. Ese puede ser un tipo de red centralizada por subsectores o por subregiones. Y otro tipo de red es la distribuida, donde todos nos conectamos con todos, donde todos tomamos decisiones juntas. Digamos que una red más colegiada. No quiere decir que no tenga orden. Esta red distribuida también tiene una estructura, es decir, hay alguien que se encarga de convocar. O sea, hay unas funciones que se asignan al que convoca, al que le hace seguimiento a las tareas, ¿cierto? Entonces, la red distribuida no quiere decir que todos con todos, pero no hay orden, sino que es una red más plana, pero se asignan funciones al interior de la red como tal. Ojo, pues que esto es clave para ustedes, porque si están pensando en hacer calculación, aquí están viendo ya tres opciones de cómo nos podemos conectar. ¿Cuáles son las opciones que tenemos en el cooperativismo colombiano? Yo les decía ahorita que no hay una forma única de hacer redes, cada realidad se manifiesta distinta, ¿cierto? De acuerdo a la región o al sector económico, funciona distinto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacer un ejercicio muy fuerte al inicio, antes de hacer cualquier negocio, concretar cualquier cosa, siempre hablamos del tema de confianza. Y les voy a decir aquí qué nos aportan las redes, los beneficios. Ustedes dicen, bueno, ¿y para qué nos vamos a juntar? Les veamos en esta diapositiva para qué nos vamos a juntar. Primero, para potenciar las capacidades de aprendizaje y de innovación. Y el sector de ustedes sí que necesita la innovación. Segundo, para mejorar la capacidad de tomar decisiones en un contexto turbulento y cambiante. Tercero, para lograr economías de escala y mejorar el poder de negociación con clientes, proveedores y bancos. Yo me hacía una pregunta en enero que estuve en vacaciones y averigué por una agencia de turismo un hotel y me dio un valor. Y yo misma llamé al hotel directamente y me dio un valor más alto. Y yo, pero ¿por qué si hay un intermediario? ¿Por qué es más caro? Porque cuando lo hacen por agencia en bloque, eso se llama economía de escala, bloquean más, compran más. Y ahí se genera un mejor precio. Y pienso que ese es el secreto del turismo hoy. A nosotros los clientes nos gusta, pues, buen precio, cómodo. Entonces, cuando usted se junta con los demás, logra hacer ese tema de economía en escala y tener más capacidad con sus proveedores y con sus clientes. Y se postulan ustedes como una red que tiene un impacto en grandes regiones del país. Y tienen más beneficio que una propuesta de proyecto para una sola región. ¿Cierto? Entonces, ahí van a cualquier cooperante de proyectos en este momento. Bueno, entonces, red nos genera sinergia económica, pero no solamente eso, nos aumenta la capacidad de negociación de cada entidad que hace parte de la red. Bueno, hay un asunto importante en las redes, y es que estar en una red no significa que voy a perderme autonomía. Entonces, el hombre que tiene allá en cocornar su negocio en el mirador de frutas, él no pierde la autonomía de manejar su negocio desde la integración en la red. ¿Cierto? El hombre que está ya sentado en Santa Fe de Antioquia, Giovanni, no pierde su autonomía de su negocio por estar en la red. Porque para eso son los acuerdos que se hace. Y uno de los grandes temores cuando uno se integra es, ¿cómo sientes? Estos van a tomar decisiones sobre mi negocio. Ahí uno le va dando como su... ¿Cierto? Pero es un principio de la red, es la autonomía. Y las decisiones que se toman son complejidades. Esta formatting precedent, ¿no? Y las decisiones que se permiten. Para eso sirven, las redes. Y las decisiones que se toman sonade y permiten. Permitir que... Cada autor del turismo se... Díganlo. ...posible con su decisión de los 10 contadores. La red... ...no es tan fácil. Donde cada 15 días se reunían gerentes de cooperativas financieras en la mañana a votar el escape de este tema de red durante tres años. Y de su proceso duró tres años. Para poder consolidar negocios que ya se los voy a contar. Luego viene una segunda red de cooperativas también financieras donde se unieron otras 12 cooperativas. Luego viene otra red de trabajo asociado que son cooperativas que se autogestionan el trabajo y se unieron 12 cooperativas. Y luego viene otra red de cooperativas de transporte que fueron 10. Entonces en total de este grupo inicial de redes se convocaron y se articularon 45 cooperativas, 350 mil asociados y 234 oficinas en el país. Y entre todas generaron casi 15 mil puestos de trabajo. ¿Qué lograron? Que si yo soy asociada a la cooperativa financiera CFA y voy a hacer un retiro en un cajero, yo lo puedo hacer en cualquiera de los 234 oficinas. Casi que teniendo más cobertura que un Bancolombia, por ejemplo, al unirse con las redes más cooperativas. Entonces mire lo que va generando el tema de redes. Más cobertura y presencia en el territorio. Y todo. Más cobertura y presencia en el territorio. Que pusieron. Crearon una empresa de 25 millones de ahorros. Seleccionaron una sola empresa gráfica. Y así sucesivamente termine el ejercicio tan importante que hicieron. Y empezaron a crear empresas porque se dieron cuenta que había negocios muy importantes que podían ser de la red. Entonces crearon una unidad de riesgos, una fábrica de créditos, un content center que yo creo que ese les sirvió a ustedes, un instituto de educación. Y así sucesivamente empezaron a crear unidades de negocio al beneficio de ellos mismos. Les cuento que para crear la primera empresa hace tres años, para crear el primer proyecto de negocio. Y aquí les conté esa parte. ¿Qué hicieron las cooperativas de trabajo asociado? Empezaron a prestar servicios ontológicos a todas las cooperativas con actividad financiera. Empezaron a prestar servicios de salud a todas las cooperativas financieras. Los exámenes de salud, los exámenes de ingreso al trabajo, todo eso. Las cooperativas de publicidad e impresión fueron los proveedores de las cooperativas financieras. Hay otro elemento clave en las redes y es el consumo propio. No tiene sentido que si uno de ustedes provee un servicio, un producto, ustedes lo estén comprando afuera. Uno de los principios de redes es comprarnos a nosotros mismos los productos y servicios. O en el entorno donde estamos, porque eso nos potencia la red. En el occidente de Antioquia, en la zona donde está Giovanni, nosotros hicimos el ejercicio el año pasado con ocho hosterías. Las hosterías donde compraban el mercado. Y lo compraban en Medellín. Santo Dios, sabiendo que en esa zona hay productores de frutas y verduras y hortalizas. Entonces empezamos a conectar los productores de esa zona con las hosterías. Y hacer pilotos como nos iba yendo y logramos que el productor tuviera mejor precio y la hostería un ahorro. Lo mismo le puede pasar a ustedes identificando quiénes son sus proveedores en la zona y sus clientes en la zona. Bueno, esto también tiene que ver con el tema de las compras comunes. Entonces, hoy ese grupo de cooperativas que empezaron trabajando en red, tienen este grupo económico ya. Empezaron a visionarse y ya han creado empresas. ¿Cuántos años ha pasado para que estemos hoy como estamos en esta diapositiva? Han pasado aproximadamente siete años. Entonces, miren, muchachos, que no es fácil, que no es de un día para otro, pero hay que empezar. Hay que empezar a caminar hacia allá. Otras experiencias en Antioquia, entonces, en el municipio de Granada, para el de Cocorna, ve ahí, está cerquita a Granada, para que vaya y conozca esa experiencia. Se unieron productores, agrícolas, de leche, de café, una cooperativa de constructores y crearon una red de cooperación con punto de comercialización. Identificaron qué compraban los habitantes de mercado directo. Así sucesivamente, tenemos otra que acompañamos en San Antonio de Prado, de transporte, o sea, de prestación de servicio. Y otras de productores en diferentes regiones donde tenemos prevención. En Barbosa tenemos una red de turismo donde están ocho hosterías. Hoy esas ocho hosterías compran juntos mantenimiento a las piscinas. Hacen juntos la capacitación a sus empleados y le están comprando los productos a los campesinos de Barbosa y el dólar. Entonces, miren que el tema turismo tiene potencial para redes. Estas son imágenes de ruedas de negocio con las redes. Y ahorita les decía que un principio importante es consumo solidario, consumir productos de ustedes mismos. Entonces, una de las tareas es hacer un inventario. ¿Qué productos y servicios tenemos nosotros para saber qué compramos y cómo nos podemos consumir nosotros esos servicios? Viviana. ¿Qué no? Bueno, ya nos vamos otra vez para los cuarenta minuticos. Tenemos ocho minutos. Yo quisiera que pronto hiciéramos alguna interacción con los compañeros. ¿Alguien tiene una pregunta que hacer para Viviana? ¿Alguna inquietud, alguna duda? Nos quedan ocho minuticos, entonces, como para que hagamos preguntas hasta este momento y nos volvemos a reconectar cuando salga de la red la conferencia. ¿Ninguno tiene duda? Juan dice que no. Compañero. Muy claro un buen... Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ah, pues no, simplemente agradecer la invitación que nos está compartiendo. Yo me parece que parte del hecho de una realidad es que en alguna cosa acá nos estamos contentos de las facilidades y las oportunidades que estamos con dentro de nosotros. Y entonces, teniendo claro establecer un beneficio, pues seguramente va a parecer que va a ser un beneficio, pues, un beneficio. Y agradecer a los compañeros que han estado muy antiguos invitando. ¿Qué es? Juan, se te perdió la voz. No tenemos agua. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Nos quedan seis minuticos para volver a reiniciar la sección. Es decir, ¿quiere Joana y compañeros en esto? Minutico, les hablo de esta diapositiva. Ustedes son diferentes regiones de Colombia que tienen la iniciativa de conformar el tema de redes, ¿cierto? Correcto. Una opción puede ser una red de redes. Es decir, pensarse en si se pueden hacer redes por subsectores de turismo o por región geográfica. Esa es una red en la Orinogía, otro en la región central, otro en la costa Caribe. Y luego se juntan en una gran red de redes o constelación. Esa puede ser una opción. Otra opción es por el subsector. Si es por subsector, puede ser el turismo ecológico, el turismo de aventura, el turismo religioso. Y luego se juntan esos subsectores de turismo con una red de redes. Esa puede ser también otra opción de integración. Como ustedes son los expertos, en el tema ustedes pueden definir cuál es la orientación más pertinente, si por región o por subsector. Correcto. Correcto. Y en ese aspecto es donde necesitamos muchísimo del acompañamiento de personas con la capacidad de desarrollo de redes como ustedes, Viviana. Porque realmente es ahí donde tenemos el, bueno, una de las incógnitas y es, bueno, ¿qué tipo de organización? Y estoy seguro que la mejor, pues por conocimiento de causa, fui el que propuse de que no fuera otra forma sino una red. Pero pues desde el conocimiento de causa como aprendiz de ustedes, ¿cierto? Aquí aprendiendo en el occidente, que para nosotros ha sido un total éxito haber conocido a, apoyamos pues y estar de la mano de apoyamos en nuestro proceso de red en el occidente antioqueño. Que ha sido todo un éxito, tengo que reconocerlo. Pero entonces es, bueno, ¿y entonces cómo lo vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cierto? Entonces es eso, es exactamente esta partecita donde necesitamos mucha, mucho énfasis. Por acá está Claudia que dice, yo no sé si asustarme o sentirme afortunada, yo apenas, yo apenas estamos gateando y ustedes ya están caminando. No, Claudia, Viviana te va a tranquilizar. Claudia, no se angustie que vean, hay una ventaja para ustedes, es que nosotros ya arrancamos y ya nos hemos equivocado varias veces. Entonces trataremos de transferirles muy pólida nuestra experiencia. En ese orden de ideas es probable que ustedes se equivoquen menos. Pero ¿sabe qué, Claudia? Hay que intentarlo. Ya digo, el primer paso es la conciencia que les quiero preguntarnos, eso es lo más difícil. Entonces afortunada. Correcto, correcto. Bueno muchachos, faltan tres minuticos, queda tiempo para una pregunta más. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Para que volvamos, o sea, ya saben que cerramos y volveremos entonces a reingresar nuevamente tal cual como lo acabamos de hacer hace 40 minutos para que no perdamos la secuencia. Ojalá podamos participar todos, que este tema está supremamente, supremamente importante. Estoy muy, muy, estoy más emocionado que Claudia y eso que yo ya conocía de redes, supuestamente. Alejandro pregunta, ¿de qué manera vinculamos o nos vinculamos al sector público en el contexto de las políticas públicas de turismo sectorial y nacional? Todos, todas las posibilidades, vean. En el departamento de Antiguo, que desde la Secretaría de Productividad, en el plan de desarrollo, justamente esta semana estuve con ellos reunidos, en el plan de desarrollo, quedaron metas, indicadores y presupuestos para el tema de turismo rural, turismo ecológico y turismo aventuro. Y del orden nacional, yo estuve en la maestría con el contacto del Ministerio de Turismo, lo voy a buscar y se lo paso a Joana. Porque en el orden nacional también hay apuestas a proyectos que tienen que ver con el turismo. Y hay un elemento importante de muchachos y que es el pago de servicios ambientales, los que tienen turismo ecológico. Entonces, se pueden formular proyectos, se conservan el agua o los bosques, lo aprovechan en el turismo, y tenemos un banco que les paga por cuidarse ese recurso. Esas son las dos cosas, el aprovechamiento turístico y el aprovechamiento de servicios ambientales. Eso está legislado en Colombia, y les puedo compartir un manual donde está el paso a paso de cómo se formula un proyecto de servicios ambientales, los que tienen el turismo ecológico, por ejemplo. Excelente. Hay muchísimas opciones en el país para recibir recursos para el sector económico de ustedes, porque Colombia viene trabajando mucho a ese tema a nivel internacional y regional del turismo. Excelente, excelente. No, súper, Viviana, que nos puedas compartir esa información. Bueno, muchachos, queda un minuto. Por acá, don Bernardo nos acaba de hacer otra pregunta, pero entonces la haremos enseguida que volvamos a reiniciar. Alejandro dice, esto es una respuesta. Sí, Alejandro, estamos con una máster en el tema, papá. Viviana tiene muchísima experiencia en esto y por eso quise invitarla. Y es una mujer muy bella que está aquí regalándonos de su tiempo. Bueno, muchachos, voy a cerrar y ya reiniciamos nuevamente, ¿ok? Y para eso son los encuentros, para conocer, conocer más, para saber las habilidades. Entonces, por ejemplo, si Claudia tiene habilidades y es muy organizada, Claudia, venga, usted puede ser la secretaria a la que le haga el seguimiento a los pendientes de la red. Por allá hay otro que es muy bueno en las cuentas, venga, usted lleve el cuaderno contable o los aportes de la red. Por allá hay uno muy bueno que es para hacer relaciones. Venga, entonces usted encárguese del componente que tiene que ver con el relacionamiento externo. Pero, ¿cómo nos conocemos y cómo identificamos esas habilidades entre nosotros? Desarrollando el componente de confianza, relacional social. Luego viene otro componente importante que se llama conocimiento de la cultura y la innovación. Eso tiene que ver con la educación y la formación. Resulta que ustedes se dieron cuenta que tienen una necesidad y es que tienen que aprender sobre redes virtuales. Voy a poner ese ejemplo. Porque se dieron cuenta que ese es un canal muy importante para atraer clientes. Pero no saben cómo abrir un web, un Facebook, cómo lo administro, un blog. Entonces hay que recibir conocimiento y educación en esa línea. Pero es que yo no sé cómo se está moviendo el tema de pago por servicios ambientales. Y Liliana lo mencionó. Hombre, hay que recibir capacitación, leer y educarnos en ese tema que puede ser un ingreso para la red. ¿Cierto? En el camino le van a salir muchos vacíos de conocimiento. Lo que hay que hacer es llevar experto. A la red donde está Joan y el año pasado les llevamos a alguien que sabía sobre agricultura minimalista. Eso tiene que ver con la producción limpia. Y no sabíamos que desde las piedras y los minerales podíamos sacar abonos para los cultivos. Allá lo aprendimos. Y por último es el componente de proyectos de la red. ¿Qué es lo que normalmente más le gusta a ustedes y a todos? Es la acción. Venga, pues, ¿qué vamos a hacer nosotros juntos? Ah, listo. Vamos a manejar el negocio así, de esta manera. Vamos a definir el proyecto. Lo que pasa es que si nosotros no tenemos el de confianza y el de conocimiento fortalecido, el de negocio se nos puede caer muy fácil. Entonces, por eso les sugiero tener paciencia y empezar por los dos. Confianza y conocimiento antes de dar el salto a la definición de proyectos o negocios de la red. Elementos con el que se tejen las redes. La confianza. En eso sí, Jovani ahorita les puede contar cómo les ha funcionado el tema de confianza en la zona de él, con todo el ejercicio de redes que nosotros estamos trabajando. El análisis de redes sociales nos ayuda a identificar afinidades y complementariedades para fortalecer conexiones y relaciones. Estas redes sociales no se refiere al Twitter, al Facebook, no. Las redes sociales es el relacionamiento entre las personas. Y esas otras son las redes virtuales, sino que popularizamos el nombre de redes sociales. Pues aquí en esta diapositiva les estoy hablando de las redes sociales, de cómo se relacionan ustedes. Y eso nos permite identificar las afinidades y las complementariedades para poder fortalecer la red. Ahí está la clave de lo que nos conecta. Todos servimos para algo. Bueno, entonces, aquí está lo bueno. Yo creo que lo voy a dejar en punta con esto y es, ¿cómo hacemos para formar una red? La primera fase es donde ustedes definen compromisos, donde nos ponemos de acuerdo a sumar y que estoy dispuesta a dar. Entonces, un actor de ustedes va a decir, hombre, yo tengo mucha experiencia en el tema de alimentos. Venga, que yo puedo aportar esto. Otro puede decir, yo tengo mucha experiencia y contacto, yo puedo aportar eso. Yo tengo mucha experiencia en el tema administrativo, yo puedo aportar eso. Listo, entonces esa es la primera fase. Eso no se hace en una sola sesión. En varias, en varias. Porque ustedes tienen que tener que evaluación. Liana, disculpame, te interrumpo. Lo que pasa es que tenemos a uno de nuestros participantes, don Bernardo Antonio Toro. Hace algún ratico, antes de terminar la otra sesión, nos había hecho una pregunta y entonces me está hablando aquí por el interno que, por favor, le respondas esta pregunta. ¿Será posible disponer de una metodología para elaborar un proceso pertinente a este tema? Ok, entonces, don Bernardo, ¿sí a ti y los demás? Sí, sí. Existen muchas metodologías. Nosotros, Fundación CFA, tenemos construida una metodología que ha sido producto de unos cuatro años de experiencia. Y mientras más aplicamos, mejor la polémica. Confecob, Antioquia, que es el gremio de las cooperativas, sí, también la metodología. A Copi también. ¿Cierto? Que, que, hay muchas opciones. ¿Qué estudia? Mucha opción. La nuestra no depende de mí solita decirles, nosotros lo acompañamos. Yo lo que pienso es que les voy a dejar unas tareas, puede ser que yo anime, entregue esa tarea y yo me siento con CFA a decirle, CFA, vemos prudencia, acompañar esta red nacional y decirles, sí, lo podemos hacer virtual, lo podemos hacer varias sesiones, tantas horas. O, al menos, pues, como ayudarles un poco con la ruta para que ustedes sepan qué hacer. La idea no es dejarlos, pues, en el camino, pero yo no me puedo comprometer hoy a decirles, sí, los acompañamos, porque entiendo de otras decisiones, también, de las instituciones, ¿cierto? Correcto. No, Viviana, en ese sentido, tengo que, pues, tengo que hablar de la experiencia que hemos vivido nosotros de la mano de Apoyamos y la de GRD, que acá en el occidente, lo que decía Viviana ahora es algo muy importante, muchachos, y préstenle mucha atención a este pedacito, que yo creo que definitivamente es el punto máximo del éxtasis en este tema de las redes, y es lo primero en lo que tenemos que empezar a trabajar, todos los que queremos involucrarnos en este cuento de la interacción a nivel nacional del turismo rural sostenible para Colombia, es en el tema de confianza, ¿cierto? Bueno, creo que desde el mismo momento en el que pensamos y nos empezamos a reunir pensando en, bueno, tenemos que trabajar juntos, lo primero que se me vino a la cabeza es, aquí está, apoyamos, aquí están las redes, que es como el mejor método, Pero lo que no me ha dejado tener tranquilidad o conciliar el sueño es, habiendo conocido la metodología de apoyamos, porque cuando nosotros iniciamos el proceso con redes de apoyamos, lo que hicimos fue tener... La sensibilización, creo que ya es más preguntas o reflexiones de parte de ustedes. También si quieren hacer una pasantía... ...que es importante que al inicio se defina la red que quiere. Ustedes tienen que botarle tiempo y hacer lluvia de ideas y priorizar. ¿Qué queremos que haga esta red? Que comercialice, que formule proyectos y traiga ingresos, que haga ejercicio de representación, que haga educación y capacitación, o que haga todas las anteriores, para poder ir viendo qué tipo de red queremos. Si es algo más de representación y gremio, entonces ya sí puede ser una confederación. Pero si queremos que sea proyecto, eso es otra cosa. Y otro comentario que hacía Carlos es, si todavía no nos convertimos en una figura jurídica, ¿cómo captamos recursos? Carlos y compañeros, ya hay muchos de ustedes que están formalizados y otros que no. Se puede hacer un consorcio para presentarse en algún proyecto, donde los más grandes sean los que soporten el proyecto y la ejecución sea para todos. Si hay uno de los que ya está formalizado, esa es la figura que vamos a aprovechar para traer los recursos. Acuérdese que al principio les dije, ustedes deben hacer un acuerdo de voluntades. Entonces, en ese acuerdo dicen, la figura jurídica que vamos a usar van a ser esta, esta y esta. Pero el beneficio es para todos. Y hacemos el pacto de caballeros en ese acuerdo donde firmamos todos esos compromisos que tenemos. Precisamente para la zona de Giovanni, ellos recibieron dotación de parte nuestra y todavía no era una figura jurídica todavía. Entonces, ¿qué hicimos? A las asociaciones de más fuerte les dimos dotación y hoy ya que tienen la figura jurídica están entregando a esa figura que ya conformaron. Entonces, no necesariamente el primer paso es hacer una figura jurídica. El primer paso es saber qué queremos para saber cómo orientamos la ruta. Y ahí veo que Mohamed, bueno ahí me perdona si lo pronuncio mal, tiene un poco más de claridades. Casualmente estuve en enero en la Guajira y vi todo lo que él está contando. Y le decía a un líder de una asociación, tiene mucho potencial de red, pero es importante organizarse para ello. Entonces, primer paso, mapa de actores. Segundo paso, qué queremos y dónde estamos. Viviana, bueno, compañeros, me disculpan que desafortunadamente pues el internet me falló y estuve por fuera largo rato mientras lograba volver a conectarme. Pero ya entré en sintonía sobre el tema que están tratando en este momento y quiero hacer referencia al tema que acaba de mencionar Viviana con respecto a la pregunta de Carlos en cuanto a la legalidad para la ejecución o presentar proyectos ante los estamentos gubernamentales. Nosotros tenemos un foco principal y es Fontour, cierto, el fondo de promoción turística es con uno de los principales o una de las entidades a las que nosotros tenemos que apuntarle para el tema de consecución de recursos, principalmente para los temas de promoción y fortalecimiento de nuestros emprendimientos. ¿Qué pasa con Fontour? Fontour no necesita tener una empresa. Es más, Fontour no desarrolla actividades de promoción y de fortalecimiento con una empresa. O sea, que si nosotros quisiéramos hablar entonces de lo que es la alianza o querer montar una persona jurídica para desarrollarla con proyectos ante Fontour, no funciona de esa forma. Fontour lo que hace es que alinea varios empresarios que tengan todos RNT, en este caso lo mínimo son cinco, y lo que hacen entonces es a una invitación de cinco empresas se les aprueba un proyecto de promoción, divulgación, fortalecimiento, en este caso que sería lo primero que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Entonces no necesitamos exactamente tener una persona jurídica dentro de la red, o sea, que sea la red. No, la red es el acuerdo de voluntades entre todas las organizaciones, entre todos los emprendimientos, en donde tenemos que trabajar todos al unísono, bajo un mismo objetivo. ¿Cuál será ese principal objetivo? El fortalecimiento, la promoción y la divulgación de nuestros procesos individuales, a través de un colectivo que sería la red, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, creo que no es necesario que estemos pensando en que tenemos que llegar a conformarnos ya como una persona jurídica. Creo que ese es el último paso que tendremos que dar, y como recuerdan, bien recuerdan, dentro de la presentación que nos hizo la doctora Viviana, se habla primero que todo del fortalecimiento del ser, tenemos que trabajar primero en esos lazos de confianza. Lo primero que tenemos que empezar a resolver entre nosotros es sobre esos niveles de confianza que están bastante fracturados. Desafortunadamente, la idiosincrasia de nuestros pueblos nos ha llevado a convertirnos en personas desconfiadas, en no creer en los demás, y eso hace que sea cada vez más difícil precisamente el trabajar en conjunto. Y recuerden, al principio de la presentación, pues nos decía Viviana, efectivamente, de algún modo, los equipos gubernamentales entendieron que teniéndonos divididos nos podían manejar mucho más fácil. Entonces, casi que este tipo de redes se convierten en un obstáculo para el gobierno, porque cuando empezamos a trabajar juntos y empezamos a trabajar en confianza entre dos o más, entonces es mucho más difícil que nos puedan derrumbar, ¿cierto? Claudia, por acá escribió que es del norte de Antioquia, nosotros como fundación vamos a empezar a trabajar en el norte de Antioquia con el proyecto Tema Redes. Si quiere, Claudia, me escribe el correo electrónico para mirar cómo podemos desde el norte potenciar un poco ese nodo de ustedes, de redes, porque siento que los productores y agricultores hacen parte de ese circuito del turismo rural. Si bien no tienen que estar dentro de la red, hacen parte de ser proveedurías de ustedes. Entonces, de pronto, Claudia, escribíme el correo para que en esa zona que estamos trabajando miremos cómo te podemos articular. Humberto Suroeste Nández, escríbeme también que por allá tenemos presencia. Mejor dicho, mándenme la tarea para saber dónde están ubicados, para saber cómo les podemos aportar. Es correcto. Bueno, señor, me tengo que arruinar. Quedan con mi correo y contacto a través de Giovanni. Mucho gusto en conocerlos y los felicito por esa iniciativa de conformación de redes. Créanme que esto es un paso para ir a la vanguardia e ir adelante y sostener esos proyectos que ustedes tienen productivos. Viviana, de verdad, muy, muy, muy agradecidos por haber compartido con nosotros este valioso espacio. Y, pues bueno, creo que vamos, de acá vamos a salir directo a pensar en cómo es que vamos a solicitarle a la CFA y a la Fundación. Y también apoyamos, pues, la posibilidad de que ustedes nos acompañen en este proceso. Dios te bendiga por ese acompañamiento. Y bueno, muchachos, ahí queda Viviana a toda disposición, a su plena disposición, para ayudarnos y apoyarnos en cada una de nuestras regiones. Carlos, ¿tienes algo para decir? Carlos Valle. Muchas gracias a todos, de verdad, que excelente, excelente charla. Y, bueno, esperar, esperar que Dios nos bendiga, nos ayude y logremos sacar avance de todo esto. Giovanni, Mohamed, todos los amigos de todos los lados. Gracias a todos, que Dios los bendiga, gracias a Viviana y a este país. Con gusto. Feliz día. Bueno, ¿alguien más quiere darle los agradecimientos a Viviana? Gracias. Gracias. Bueno, creo que por ahí ya entonces damos por terminado, muchachos. Muchísimas gracias a todos por la participación activa, pues. Y seguimos en contacto. Quedamos pendientes de las reuniones este lunes y quedamos ok para el 24. Vamos a enviarle entonces la invitación a la CFA para buscar la posibilidad de que Viviana nos pueda acompañar el 24 o el 25 en la ANATO, dentro de nuestro encuentro de los líderes de todo el país. Y estamos pasándoles información entonces por los diferentes grupos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.